¿Qué opinión metió recientemente al Príncipe Carlos en un lío? ¿Y por qué es un problema grande? ¿Cómo podrían cambiar las cosas cuando se convierta en rey? Siga viendo para analizar sus errores reales. La familia real británica asiste a cientos de compromisos oficiales cada año, y sus obligaciones van desde el apoyo a organizaciones benéficas hasta representar al Reino Unido en eventos. En el caso de la reina Isabel II, estos compromisos incluyen la aprobación de proyectos de ley en el parlamento. Estos deberes reales pueden desdibujar la línea entre lo que la realeza debe y no debe hacer. Como señala el sitio web oficial de la familia real, la monarquía desempeña un papel importante en la cultura británica, pero su poder es mínimo al tratarse de política. Express señala que los miembros de la realeza deben seguir reglas estrictas para no sobrepasar los límites. Pero parece que el Príncipe Carlos, que es el primero en la línea de sucesión al trono, tuvo un pequeño desliz. Tras la celebración del jubileo de platino de la reina, Carlos se metió en un lío por opinar sobre política. Carlos y su esposa, Camila, se preparan para visitar Ruanda, con motivo de la reunión de jefes de gobierno de la mancomunidad de naciones. The Associated Press informó que antes de su viaje, el futuro rey fue acusado de entrometerse al hablar sobre el plan del Reino Unido de deportar a los solicitantes de asilo ruandeses. Tradicionalmente se espera que los miembros de la realeza se mantengan neutrales en asuntos políticos, y se les prohíbe influir en las decisiones del gobierno. Pero una fuente dijo a The Times que el Príncipe presuntamente calificó el plan de deportación de espantoso y expresó su decepción al respecto. Roya Nikag, editora de la realeza para The Sunday Times, dijo sin rodeos a ITV, Aún así, y aunque al parecer Carlos hizo sus comentarios durante una conversación privada, se le critica por comentar asuntos del gobierno. Nigel Farage, fundador del Partido del Brexit, criticó al Príncipe en Twitter, escribiendo, A menos que el Príncipe Carlos quiera destruir la monarquía, será mejor que se calle rápido. Otro miembro del gabinete no identificado respondió diciendo a The Times, El Príncipe Carlos es un adorno para nuestra vida pública, pero eso dejará de ser encantador si intenta comportarse de la misma manera cuando sea rey. Clarence House, la residencia oficial de Carlos, emitió un comunicado a raíz de esta cadena de acontecimientos en el que afirmaba, No comentaremos las presuntas conversaciones privadas anónimas con el Príncipe de Gales, salvo para reafirmar que sigue siendo políticamente neutral. Pero no es la primera vez que Carlos se pronuncia sobre cuestiones políticas. En el 2015 se hicieron públicas cartas del 2004 al 2005 entre Carlos y el entonces primer ministro Tony Blair y otros políticos. En ella se incluía la opinión de Carlos sobre una serie de temas políticos, como la guerra de Irak, la medicina herbárea y la conveniencia de proteger a determinados animales. Las cartas se conocieron como los memorándums de la Araña Negra, por la escritura en espiral de Carlos. The Guardian dijo que algunos pensaban que las cartas eran un claro ejemplo de que El Príncipe violaba la neutralidad política, pero tras su publicación no hubo un gran recuento sobre ellas, y su oficina dijo que El Príncipe tenía derecho a comunicarse en privado. Más recientemente, Carlos fue objeto de críticas por opinar sobre el cambio climático. Según CNBC, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático del 2021, el heredero al trono habló de los peligros de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático. Express informó que Farage encontró fallos en la patada verde del Príncipe, y dijo que Carlos podría tener razón, pero que no le correspondía tratar de influir en la legislación. Una vez que el Príncipe Carlos se convierta en rey, es muy posible que ya no salgan a la luz sus opiniones políticas. En una entrevista con BBC con motivo de su 70º cumpleaños, Carlos señaló la diferencia entre ser soberano y ser heredero, diciendo, Cuando se le preguntó específicamente sobre lo que algunos consideran una intromisión política, dijo, Carlos no es el primer miembro de la realeza que es criticado por emitir opiniones políticas, por supuesto. En un discurso del 2019, la reina señaló que esperaba que la gente pudiera trabajar para encontrar un terreno común, lo que algunos tomaron como una opinión política sobre el Brexit. Y en el 2014, dijo a alguien antes del referéndum de Independencia de Escocia, Espero que la gente piense muy cuidadosamente sobre el futuro. The Independent señaló que algunos también vieron en eso una forma sutil de compartir su apoyo a que Escocia siga formando parte del Reino Unido. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.